Un evento mucho más tranquilo y controlado que el primero al que asistió en Huetamo, el presidente de la República salpicado de violencia, agresiones por parte de gente delacente aquella ocasión. Ahora no, ahora fue un evento en donde prevaleció sobre todo el diálogo y el respeto mutuo entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. El gobernador Silvano Aureoles le dijo al presidente que en Huetamo tiene aliados y aprovechó también para mencionarle la presa El Chiguero, que será de beneficio para toda la región. Le pide apoyo para que esto funcione como debe de ser. Aquí tiene aliados, mujeres y hombres. Esta es una tierra muy valiosa con mujeres y hombres valientes. Por cierto, aquí, usted que le gusta la historia, Huetamo fue un punto muy importante de la batalla en la intervención francesa. Aquí hubo muchos presos detenidos. Por cierto, también otro dato interesante es que quien abogaba por ellos o los ayudó, después de que se quedaron aquí, fueron los que enseñaron a hacer barcos y eso aquí en el río Balsas. Fue la mamá del doctor Ignacio Chávez, ilustre médico mexicano, michoacano, porque en ese tiempo Cidándaro era parte del Estado de Michoacán. Y luego de aquí se los llevaron y los entregaron en acuicio del canje. Por eso se llama así, además acuicio del canje, antes de llegar a Morelia. Entonces, esta tierra, presidente, que espero también en otro momento poderle plantear un tema de carácter productivo. Después de casi 80 años de solicitud, se pudo construir la presa de Chihuero, que ya está terminada, está ya almacenando el agua. Y construimos un poblado sustentable, que por cierto, yo escuché el otro día que usted vino, que le dijeron el tema de unas casas. Y aquí en Michoacán se escucha su palabra, presidente, y se atiende. Ya está resuelto el tema de las casas de Chihuero. Es algo muy bonito, ojalá que en otra de sus giras nos pueda acompañar. Y si puede a la entrega, estaría mejor. Es una presa que la gente esperaba con mucha ansiedad. Se construyó con la Comisión Nacional del Agua. Y va a ayudar mucho a la región de tierra caliente, especialmente Huétamo.